Dicen que la esperanza es la última que se pierda, pero primero hay que preguntar de qué esperanza sobre qué. Mi nombre es Luis García y me conocen como Lex, soy venezolano, radico aquí en México hace unos, ya veo a tres años que radico en México. Bueno, los que no saben lo que está pasando en Venezuela, hay un régimen, ya la mayoría de los venezolanos ya no queremos eso. La realidad es que nos expulsaron de Venezuela, nos echaron mucho de mi generación, yo tengo 31 años y creo que mi generación, la mayoría están fuera del país. Y bueno, mi historia empezó con el tema del graffiti, creo que eres como la primera expresión artística que uno ve en la calle. Si representas algo de Venezuela, caribeño total. Soy caribeño y eso va en mis venas. Y mucho, me recuerdo mucho en los pueblos donde yo iba, íbamos a las playas y mucho tenía color terracota, las casas, siento que tiene esa tierrita venezolana. No fui muy buena en la escuela, fui bien descarrilado en ese sentido, pues, me recuerdo que la llamaban siempre de la escuela y mi mamá salía llorando. Y era como su hijo y su hijo tal cosa, ¿no? O sea, era como, o sea, ahora lo veo, antes era como, ah, su hijo rayó unas paredes. Y mi mamá, ay no, Luis con sus letras, Luis, ¿no? Me recuerdo, ¿no? Hoy en día, mi hijo es Caligro. Y ahora su hijo vive rayando paredes. Mucha gente pregunta esto antes que me lo pregunte, lo voy a explicar. ¿Qué dice? ¿No? El tema de qué dicen mis obras. Pues, ¿qué pueden ver? Pues, tiene movimiento, tiene textura, dinamismo, composición, color, forma, figura. Tiene mucha característica de arte y diseño, ¿no? Solo que es con letras. Y lo que más me gusta es cuando la gente empieza a buscar que dice algo. Entonces, es entretenido como, hasta el momento que empiezan a comprender eso. Y ya no dice nada, se empiezan a abstraer mentalmente y empiezan a ver la riqueza que hay en todo el contexto, ¿no? Que no es este, no se muere solo el que dice, ¿eh? Porque la gente nada más busca, nada más busca el que dice. ¿Qué dice? Nada más lo buscan. Ah, pero no, no, no dice nada. Oye, pero me gusta, ¿por qué me gusta, no? Ese es el tema que yo siempre digo, tiene algo que no sé, ¿por qué me atrae? ¿Por qué me llama la atención? Y creo que eso es lo que hacen todos los artistas. Entonces, dice, pues, si tú estás afuera, tú ves que te quejas, ¿no? Si es verdad, puedes tener el teléfono que quieres, los zapatos que quieres, que nunca tuviste en Venezuela, ¿sabes? Pueden tener de ser cosas, pero y tu familia, y el amor de familia. El poder reunir con ellos, el poder verlos, el poder decirle a veces, te quiero mamá, ¿sabes? Yo lo viví por dos años, mi mamá tenía apenas, casi un año que, y era fuerte, no, ni siquiera tenerla. Y anhelando y anhelando, o sea, muchísimo para que pudiera venir, ¿sabes? Es súper fuerte, de verdad. No es nada fácil para los que, los venezolanos que han intentado. Te digo, sí, tengo una esperanza en mi país que se arregle, claro. Quiero que todos los venezolanos tengan la misma esperanza, todos, todos, todos quieren volver, todos quieren que se abraza a su familia, todos quieren volver a la playa. Siempre, obviamente, siempre hablo de mi cultura, hablo de la gente, como en la playa, en los bailes, ¿sabes, no? De todo eso, que me extraña. Pero, pues sí, como todo venezolano, creo que diría que sí tengo esperanza de que todo cambie. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú quieres pintar? Sí. ¿Quieres pintar? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora te pongo a pintar, ¿sí? Sí. Mi sueño para él, que él sea lo que quiera ser. Sí. No tengo sueño para él, que él cumpla su propio sueño. Sí. Sí. No tengo disagree. No tengo sí. No tengo sí. Gracias por ver el video.